Barcelona es una ciudad con una gran proyección económica, social y cultural, y es un ejemplo en la aplicación de la innovación y el desarrollo tecnológico al servicio de las personas. TMB, como empresa referente de movilidad, está a la vanguardia internacional en sistemas de transporte público. Buena muestra de ello es la próxima ampliación de su red de líneas automáticas de metro, con un nuevo tramo de la línea 9. El nuevo tramo de la línea 9 Sur, con 20 kilómetros y 15 estaciones, irá desde zona universitaria hasta el aeropuerto y conectará Barcelona, el Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat y muchos otros puntos estratégicos del área metropolitana. La conexión del aeropuerto con la ciudad de Barcelona y su área metropolitana será una realidad a partir del primer trimestre de 2016. TMB abre a la vez 20 kilómetros de red de metro. Esto supone un reto importante no sólo en cuanto a infraestructuras y tecnología, sino también al servicio. El nuevo tramo de la línea 9 tendrá 15 estaciones, todas ellas adaptadas, y seis intercambiadores que conectarán con el resto de la red de metro, los ferrocarriles de la Generalitat y cercanías. Todas las estaciones de la línea presentan un diseño arquitectónico variado, con un aspecto propio, pero manteniendo al mismo tiempo la armonía y la continuidad del conjunto. Las estaciones de la L9 disponen de amplios vestíbulos, con ascensores de gran capacidad, escaleras mecánicas y accesos innovadores, así como modernos sistemas de seguridad. La señalización y la información al cliente, activa y dinámica, es otro de los aspectos destacados de las nuevas instalaciones. Los trenes que dan servicio a la línea 9 son automáticos y están controlados desde el centro de control de metro. Lo que garantiza una mayor seguridad técnica y un mejor servicio al usuario. Los trenes de este nuevo tramo tienen su taller en las nuevas instalaciones de la zona franca, donde se realizarán todas las tareas de mantenimiento. El servicio del nuevo tramo será flexible, con una frecuencia de 7 minutos aproximadamente, con una oferta variable en función de la demanda y de los acontecimientos. En definitiva, la línea 9 Sud supondrá una mejora en el servicio y la conectividad del transporte público en el área metropolitana de Barcelona. UNIDENTIFICI 근데 el era linda kidnapped el complejoFstända? UNIDENTIFICI